Corazón, corazón, robame un beso, corazón, corazón, yo quiero beso, corazón, 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 no me dejes así Hola a todos, ¿cómo están? Hola Estamos acá ensayando para lo que se viene y quisiera a través de este video mandarle un gran beso a todos los fans Los queremos mucho, gracias por su apoyo, gracias por darle vida a corazón Estamos realmente muy agradecidos y se ve Paul que está muy emocionado Paul, saludos a tus fanáticas Saludos a todos Un beso para todos, gracias y esperamos seguir trabajando mucho para satisfacer sus oídos, su corazón Un beso, los queremos Adiós